Tuvimos más de 550 agentes de viajes, hoteleros, líneas aéreas, todos los que tenemos que ver con la industria, tuvimos congregados durante dos días en un máximo evento de capacitación. Giramos en cinco leyes, lo más importante es lo que se concentró, en el primero transformación, que era el tema de nuestro congreso, innovación, personas, liderazgo, y obviamente buenas prácticas, que es algo que tenemos que incorporar a nuestros negocios. El trabajo ha sido maravilloso, sobre todo la acogida de barranquillas, los barranquilleros siempre hospitales en este momento con nuestro congreso, y bueno, estamos esperando cerrar con un maravilloso evento, tuvimos no solamente al sector privado, sino también al gobierno nacional, arrancamos ayer con la ministra María Claudia, y en las horas de la tarde tuvimos la ministra de Hacienda, y hoy esta mañana estábamos con el ministro de las Tecnologías. Tres carteras muy importantes para nosotros, muy importantes para la industria turística. Cuéntanos, ¿cómo está el sector en este momento? El sector pasa por muy buen camino, sin duda alguna estamos ante el segundo generador de Elisa, y pues obviamente las cifras son muy buenas, el crecimiento de visitantes extranjeros supera el 17%, si no contamos las fronteras, el crecimiento nacional e internacional de pasajeros crece al 3.2%, las ventas de las agencias de viajes están creciendo más del 6%, y pues obviamente esto es con jalonado y el trabajo que no es de la noche a la mañana, es un trabajo que venimos haciendo de la mano del gobierno nacional, yendo a todas las ferias internacionales para atraer a todos sus visitantes a que conozcan nuestro país. No, nosotros consideramos que la restricción, digamos, o el menor valor que hay en los ingresos nominales y en el empleo, es producto de la contracción que está teniendo el país y el mundo en materia económica. Estamos creciendo el sector, digamos, en Colombia está creciendo su economía al 1.1%, y obviamente pues uno de los ejes que se puede ver más afectado es el turismo. Lo que nosotros le planteamos ayer al ministro es que, si bien es cierto esas cifras son chiquitas, negativas, porque no es nada de impacto, pues sí queremos realizar hacia el futuro, hacia el segundo semestre, teniendo en cuenta el crecimiento de la economía, cómo las agencias de viajes y el sector del turismo en general vamos a seguir jalonando esta industria, porque obviamente seguiremos trabajando porque queremos ser el primer renglón de la economía y obviamente estamos solicitando también un ministerio de turismo a los próximos precandidatos presidenciales. Entonces el trabajo es importante, es mancomunado y bueno, ahí estamos, la muestra es este congreso tan importante donde nos congregan a todos. Yo creo que ayer se estaba hablando sobre la tasa de usura. Yo creo que bajando esa tasa se favorece el sector también, porque realmente ahí es donde está el negocio con tarjetas de crédito. Sí, efectivamente, aunque nosotros el sector del turismo el 50% es con tarjeta de crédito y el 50% es efectivo. Entonces digamos que sería un alivio, pero no sería el 100% de las necesidades del sector. Tenemos mucho en venta en efectivo y obviamente el impacto del IVA, el 3% del IVA, es lo que pensamos que va a generar algún impacto negativo. ¿Y la importancia del ministerio de turismo? Pues obviamente, si ya somos el segundo arreglón de la economía, pues es importante pensar en la institucionalidad, como decía la ministra María Claudia, y lo bueno es que no solamente lo repetimos los gremios, porque personalmente lo vengo diciendo hace ya varios años en las vicinas turísticas a todos los gobiernos, sino decirlo por parte de una ministra saliente hoy en día, que conoció y manejó el ministerio del turismo, y que lo tuvo en su cartera y pues obviamente saber la importancia que tiene para tener un ministerio. Doctora, nosotros en Barranquilla queremos que el Atlántico sea un destino turístico. ¿Qué relación han tenido al respecto ustedes con los gobernantes? Porque nosotros queremos algo por crecer, pero sería falta como hacerle más inversión. Bueno, yo creo que, yo repito las palabras de la ministra, es que tenemos que creernos el cuento. Básicamente, si los alcaldes y los gobernadores de los destinos turísticos o de las zonas del país no se creen el cuento externo del turismo, y le dan el estatus que necesita la entidad, y le dan su institucionalidad regional, pues creo que no van a poder avanzar. Aquí se está haciendo algo muy importante, ustedes tienen un trabajo mucho por hacer con el alcalde y con el gobernador, tienen unas personas en la alcaldía que están trabajando por el turismo, la muestra es este congreso de ANATO, donde les estamos trayendo más de 400 agentes de viajes de todo el país, a reforzar el destino Barranquilla, no solamente como carnaval, sino también como un máximo evento de convenciones, que obviamente nos va a ayudar a traer más extranjeros al Atlántico, y pues más colombianos viajando por Colombia. No se los puedo enviar en malecón, ayer estuvimos en ese malecón maravilloso, es un producto turístico que vamos a poder aprovechar muchísimo, no solamente las personas de la costa, sino también los que venimos de otras ciudades, y poder disfrutar y estar en un malecón y pegado a un centro de eventos, y a un centro de eventos ferial como este, pues creo que va a ser una gran, gran apuesta para este departamento. Muchas gracias. ¿Y la delicia para que haya un reto para el centro de la ciudad? Claro.